... Entonces se inicia esa época hermosísima con la llegada también de una película a ver si recuerdan ustedes cuál fue la primera película moderna que llega al país al famoso compás del reloj pero no se llamaba compa, era... Se llamaba Rock Aaron de Clock Rock Aaron de Clock Esa fue la primera película que llegó y se exhibió en el Teatro Colombia hoy Juan Felipe Líderes vio a Italia Hoy en día se maneja un star system del espectáculo y es ver cómo cuando empezaron a llegar y a proliferar esas figuras que venían de diferentes barrios digo figuras porque todos íbamos allá a hacer fila que nos dieran la oportunidad y la 19 recuerdan ustedes los primeros movimientos de rock pero era un rock que no... le faltaba algo le faltaban los 5 centavos para el peso ¿sí? ¿por qué? porque la voz no era mala de Bill Hyde era una voz muy comercial hasta nuestros días sigue sonando ¿qué le faltaba? venía de los estados de Alabama de donde nace el jazz el blues y el jazz New Orleans venían ya trabajando varias disqueras de negros el proceso de la música moderna estaba siendo gestado por los bluesistas y los jazzistas entre ellos Louis Armstrong Louis Armstrong fue uno de los pioneros dentro de la música moderna excelente voz, excelente trompetista y cornetista por la oportunidad de dialogar con ellos y Carlos Pinzón como que le hervía la sangre y varios ejecutivos del Affili recuerdo Alberto ahí estaba Jimmy Respa empezaba a ser asistente en aquella época quien fuera... ¿cómo? no, hombre y Fosman estaba todavía jugando bolas o cinco huecos creo yo no, estábamos hablando de Jaime Arturo Guerra Madrigal no, estamos hablando de gente que conoce Fosman, por Dios Jaime Arturo Guerra Madrigal entonces ¿qué sucede? le hervía la sangre me decía Carlos Pinzón de querer coger la juventud y ponerla realmente a fusionarla y a llevarla y quitar todos esos vejestorios que iban únicamente y exclusivamente a bailar música tropical y meter la juventud dentro de un campo necesario para que Colombia surgiera entonces sucede el gran fenómeno como sucedió en Memphis llega el señor Harold Orozco se conecta con Lizarazo y Harold había conocido a tu hermano había conocido a Oscar y se lo llevó a Carlos Pinzón perdón, a Alfonso Lizarazo y le dice a Alfonso yo... a mí cuando me preguntan yo siempre voy un poquito más atrás porque es que hay que mirar un poquito el origen realmente de nosotros yo pienso que nosotros empezamos con nuestro abuelo Robelo le decían que era de ángel y según los que cuentan cantaba semejante a Johnny Albino en esas épocas llamamos los años ¿qué? 40, 30 ya bueno 40 porque Albino sale con los panchos y en esa época entonces el ser músico era un poco el vago el bohemio entonces yo me acuerdo que sufrió mi abuela según las las narraciones mis tíos cantaban semejante cantaban muy bien mi mamá tenía una voz preciosa desde pequeñitos a nosotros nos sacaban como los niños vengan los niños a cantar a imitar a los tolimenses en ese momento ahí como en mi casa es muy musical pero en mi casa pero lo digo se apoya el tango los boleos los pasillos los bambucos la música colombiana y por eso yo le comentaba cuando yo hablaba de Hernán Restrepo Hernán Restrepo es el que empieza a mover a todos los boleristas o sea los boleristas surgen en los años 20 que pasan de ser tenores y músicos líricos que cantaban música lírica y que empiezan a ser boleros desde ahí aparecen Alfonso Ortiz Tirado por ejemplo que es el primer hombre que le canta una canción a Agustín Lara que se llama Rosa en el año 1928 está Pedro Vargas está Juan Arbizu el tenor de la voz de Seda yo recuerdo que quien entrenó a Oscar fue Juan Arbizu porque Oscar se sabía todas las canciones de Juan Arbizu estamos hablando de cuando él tenía 8 o 10 años de esa época porque estaba entonces cantaba la visión encantadora cantaba Fabiolito cantaba todos estos temas que eran todos de los de los de Agustín Lara pero que los hacían todos pero era más la tendencia no tanto a la ranchera pero sí al bambuco al bolero al mismo tango entonces de ahí básicamente pero es lo que a nosotros nos inculcan nos inculcan mis tíos mi mamá mis abuelos que sale la música empiezan a darse en esos primeros pasos todo sucede como un encanto la gente estaba esperando algo entonces sale sello estudio 15 fue lo primero como decía Luis Arasso de su propio pecunio de su propio bolsillo porque no creían en él y Goldén graba zapatos pompón y en la primera canción pero graba zapatos pompón y embriagame embriagame viene con el en los 60 que lo grababa ah fue en los 70 pero fue embriagame no pero ahí sale Lida Zamora pero Lida Zamora viene posterior Lida Zamora estaba en España Lida Zamora estaba en España si ya estaba en España ya viene él graba zapatos pompón y creo que es no boca y chiquito después de la segunda parte él graba otro tema no sé si lo que la gente quiere no eso fue posterior es que hay dos temas que graba él graba dos temas que el primero es zapatos pompón es que no recuerdo el otro tema bueno zapatos pompón venía de la Argentina también de John Interest él es el compositor de interés el disco el famoso compacto el famoso compacto por eso digo que eran compactos no no eran cuatro cuatro canciones eran cuatro canciones era Harold primero fue el primero que se lanzó Harold y Oscar Harold se lanzó con una canción que se llamaba para Elisa famosos compactos que eran discos de 35 revoluciones pero parecidos a los de 45 era con hueco 33 y medio 33 y medio sí el 33 y medio un tercio un tercio un tercio entonces ¿qué pasa? que el gancho el gancho real de la promoción en aquella época eran los dos programas de radio era Juventud Moderna y el Club del Clan muy buenas noches audiencia a todos y cada uno de ustedes en realidad esto es muy bonito bonito hacer ese recuento para llegar a lo que se pretende que es la trascendencia que tuvo todo este movimiento a nivel nacional y a nivel internacional en lo que tenemos ahora musicalmente y no solamente sino también en la literatura en la moda en fin en todos estos movimientos porque la nueva ola generó muchísimas muchísimas innovaciones dentro de la cultura la pintura la arquitectura la moda en fin las políticas que todo todo generó entonces cuando estaba ya creándose Juventud Moderna sale un movimiento en Radio Cordillera de Todelar en el que se transmitía con una guitarra acompañado por Marcel que ellos estaban ya Marcel Vicky Claudia Anthony ya viene después entonces se llamó Campeones Juveniles simultáneamente en el Teatro del Distrito se había organizado un concurso de música donde nos escribimos varios entre ellos Jerry 15 César Augusto Edilberto que después se llamó Mister Edilberto Mariluz y otros más y yo ¿algo lo quiere Román? no Román llega mucho después llega mucho después entonces es la final de ese concurso de Botelladora Quist Alfonso Palacio Alfonso Palacio llega al Club de Tlalya cuando está en la forma de la Club de Tlal más adelante en la final de ese concurso generado en el Teatro del Distrito organizado por el Botelladora Quist se hizo la final en el Teatro San Jorge en la carrera 15 entre calles 13 y 14 pegadito a Nueva Granada que era de Rosén ahí ganamos en la parte femenina ganó Mariluz y en la parte masculina gané yo y los fue a transmitir Guillermo Estrosa a través de Radio Cordillera y se interesó muchísimo por estas voces porque había calidad en ese concurso y se fusionó campeones juveniles con lo de Botelladora Quist luego ya se vino Teo Hipódromo Teo Hipódromo era transmitido por la cadena nacional de televisión generada por el Canal 7 todos los domingos se transmitía en el hipotecho una carrera de caballos y luego veníamos nosotros y cantábamos una canción cada uno luego ya después de esto llega Beto Adrián desde Argentina y le llamó la atención el movimiento que estaba creando en toda edad y le explicó a Guillermo Estroza y Sasa que había un movimiento en Argentina en Buenos Aires que se había tomado todo el número América que estaba Palito Ortega Johnny de Esco Lando Franzen Violeta Rivas en fin lo que dijiste hace un momento y le explicó cómo era la mecánica de ese programa le llamó mucha la atención a Guillermo Estroza y fue cuando se creó el Club de Clan Colombia y de ahí se hizo primero el radio fue cuando ya se interesó la televisión a través de una programadora que llamó Televisión Limitada que cuyo dueño era Luis Betancourt Torosa entonces se fusionaron se asociaron Luis Betancourt y Guillermo Estroza y se compraron y se alquilaron unos tiempos de televisión y se salían tres veces por semana el Club del Clan y se iban rotando éramos 20 artistas de planta base en el Club del Clan que nos íbamos rotando en los tres programas semanalmente y ya estaba Juventud Moderna y empiezan las giras nacionales entonces si Juventud Moderna viva Medellín nosotros nos íbamos a Barranquilla y así nos íbamos turnando y esta gira del Club del Clan la empezó a patrocinar el Club del Leones y esto a grosso modo fue el funcionamiento y la creación del Club del Clan entre ellos una gran voz que me llamó muchísimo la atención y cantaba una canción hermosísima que su versión original era de Luis Pérez y Blue Moon ahí conocí yo por primera vez esa versión que la hacía precisamente Dino de Luis Pérez 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 de Luis Pérez